¿Está pasando? ¿Está pasando? Hola a todos, hoy vamos a hacer mi primer vídeo de favoritos. Van a ser favoritos de verano, amores de verano, los productos que más uso en verano. He intentado coger muchos porque es mi primer vídeo favorito, se me hacía ilusión hacerlo más largo, enseñaros más cosas de lo que me gusta y nada, espero que os guste el vídeo, vamos a empezar. Y sí, sé que voy a maquillar, pero es domingo, no me apetecía maquillarme, tampoco lo veo necesario, así que espero que no os molestes, y si os molestemos, eso es. Voy a intentar ir en orden de aplicación, pero no os prometo que lo acabe siguiendo porque soy muy desordenada y tengo aquí un montón de cosas. Por ahora no os voy a recomendar ningún primer porque la verdad es que no he probado ninguno que diga, ostras, esto marca una diferencia y así, no le veo de momento, no le he encontrado una necesidad real a los primers, sí, los uso, pero también uso una crema hidratante y ya está, así que tampoco os voy a recomendar algo que no me apasiona. Empiezo con las bases, bases de maquillaje, tengo que empezar también diciendo que no he encontrado ninguna base que diga, dios, esta base me encanta, es la base de mi vida. No, todavía no he encontrado una así. Quiero empezar a probar bases de más alta gama para ver si encuentro una así, pero claro, el problema es que si la pruebas y no te gusta, te ha dejado un fácil. Pero os voy a recomendar dos bases que dentro de que no son la base de mi vida, me gustan mucho. La primera base que os quiero recomendar es esta, que ya os hablé de ella en el vídeo de Primark, y cuando la probé no me gustó mucho, pero luego la he ido probando y ahora me encanta. Tiene un acabado que no es ni jugoso ni cubriente, es más como una segunda piel, pero sí que te unifica el tono. Para mí sí que es un poco modulable y la verdad es que me gusta, me ha dejado con ganas de probar más productos de Mila, especialmente de este tipo, en plan bases, correctores y así. Así que esta sí que os la recomiendo mucho, lo que pasa es que no sé si se irá en tienda. La siguiente base que os voy a recomendar, yo la uso más para verano, porque tengo la piel seca, entonces los acabados mates no me quedan bien, pero por otra parte tengo que reconocer que aunque no me quedan bien, me gustan mucho los acabados mates, porque me gusta el efecto que hace ese de filtro de Instagram, me imagino que es por tantas fotos de Instagram que al final es lo que quiero, aunque sepa que no es lo que mejor me queda. Pero en verano tengo una excusa para usar bases mate, porque como sudas bastante, pues puedes usarlas. Y la base mate que os quiero recomendar es esta de Bay, que se llama Nude Liquid Powder. Esta base me gusta mucho, pone que es Intense Cover, a verdad, es una cobertura bestial, pero es cobertura media alta para mí, o sea, puede ser alta si la... puede ser alta, punto. La verdad es que me gusta mucho, deja un acabado que no es pesado, aunque sea cubriente, y para verano la uso bastante, la estoy usando bastante este verano, así que sí os la recomiendo, incluso si tenéis la piel seca, y además es cobertura. Como corrector, a mí me gusta mucho el Camus Flash de Catrice, pero este verano me estoy enganchando mucho a este de Revolution, que cuando salió mucha gente lo comparó con el Shape Tape de Tarte, pero yo no lo tengo así que no os lo puedo comparar. Sí que es verdad que vi que Ratulina en un vídeo lo probaba, decía que estaba bien, pero que no llegaba al nivel del Shape Tape, pero bueno, tampoco lleva al nivel del precio del Shape Tape, así que es normal. A mí me gusta mucho, es cubriente, pero no me deja la piel súper pesada, y la verdad es que lo estoy usando bastante este verano. Al tener la piel seca en invierno no sello tanto el maquillaje, pero sí que es verdad que en verano sí que me gusta usar polvos para sellar, porque aunque tenga la piel seca me salen brillos del sudor. Y estoy usando mucho estos polvos de Catrice, que se llaman Glow Illusion, me gusta mucho porque no me resecan la piel, pero me quitan los brillos, así que para pieles secas me gusta mucho, lo recomiendo. Como bronceador me encanta, estoy enamorada y creo que ya lo dije en el primer vídeo o el segundo que hice, este bronceador de Kiko, que se llama Gold Waves y es de una edición limitada de verano, de hace tiempo, pero ya no está disponible. Eso sí, el otro día fui a Kiko y vi que en la edición de este año, que además ahora está rebajada, tenían uno muy parecido, lo probé, me gustó bastante, me parecía, no llegaba igual al nivel de este, pero casi, me gustó mucho y además como todo lo de Kiko tenía un precio bastante competitivo. Así que os lo recomiendo mucho, este no porque no podéis comprarlo, pero yo probaría el de este año. Es precioso, aporta un poquito de brillo también, no solo broncea, me pareció muy bonito, tiene un olor súper agradable. El de este año también tenía un olor muy agradable porque lo estuve oliendo. Lo dicho, os lo recomiendo un montón, os dejo en la descripción del vídeo el de este año. Como iluminador llevo ya como cuatro veranos usando la misma paleta porque me encanta y es esta de Anastasia Beverly Hills, la mítica Glow Kit, la mía es la Sugar y me encanta, sobre todo, tengo que decir que estos dos colores, en invierno, estos dos, en invierno no los puedo usar porque me quedan demasiado oscuros, pero en verano los uso un montón porque me alcan un montón el moreno. Este estoy enamoradísima, lo uso todo el año. En verano sí que es verdad que también me gustan más todavía y luego este es un poco para todo el año. Este lo uso más para cuando hago maquillajes más de tu entorno, pero los otros tres para verano me encantan, me parece que favorecen un montón cuando estás morena y son preciosos. Es súper bonita esta paleta, sé que es cara, pero realmente es algo que en mi opinión no te vas a acabar nunca y si te lo acabas vas a tardar siglos en acabarte. Además, puedes comprar los iluminadores sueltos porque se pueden sacar. Ahora no puedo, pero os juro que se pueden sacar. Está pensado para sacarlos por aquí. Entonces podéis rellenaros, si hay uno que os gusta un montón y os lo gastáis, lo podéis rellenar sin necesidad de compraros otra vez toda la paleta. Como paletas de ojos he elegido dos porque me costaba mucho quedarme solo con una y además quería poneros dos opciones diferentes, una que fuesen colores potentes y originales y otra que fuesen colores más de verano, esos de reanzar el moreno y lo que buscamos todo en verano. Y además os quería poner una opción low cost y otra de alta gama. La opción low cost ya la conocéis porque es esta de NYX que probé la semana pasada y estoy enamorada de ella. Me encanta, me parece preciosa. No solo para verano, para invierno también, pero la verdad es que creo que esto lo voy a usar mucho más en verano. El color este naranja ya lo visteis, que estoy enamoradísima de este naranja, me parece precioso. Sigo diciendo que no lo había visto nunca en ninguna otra paleta y me encanta. Como segunda opción con colores más neutrales y de alta gama os quería enseñar esta paleta de Marc Jacobs que por cierto lleva mi nombre, que es de la gama de Iconic y esta es la Fantasine y es preciosa, me encanta. Estoy enamorada de ella. Son unos colores súper ponibles, podéis hacer looks más suaves, más potentes usando estos dos colores. Estos dos rosas satinados son súper bonitos, son preciosos. Y creo que en verano es de estas paletas que te ayuda a resaltar tu moreno. Me gusta muchísimo. La verdad es que me quiero comprar más de estas de Iconic porque me encanta. La calidad de las sombras es muy buena, parece un mantequilla, se trabaja muy bien con ellas, son súper suaves. Me encanta, me parece súper buena paleta. Además es muy larga, pero en realidad ocupa poco, me parece muy cómoda para viajes. Para los ojos también quiero recomendaros estos lápices de NYX de la gama de Optropie, que los probé con vosotros en los vídeos de NYX y me gustaron mucho, bueno, como todo lo de la gama de Optropie. Me siguen gustando mucho y creo que para verano son muy chulos, tienen colores muy veraníos y la verdad es que me han gustado mucho. Como fijador del maquillaje no había probado ninguno que me apasionase hasta que grabé los vídeos de NYX y probé este spray, que es el spray de la gama de Berwick. Me encanta. Nunca he probado una cosa así, es súper agradable, es increíble, es como echarte agua en la piel, te la deja súper hidratada, te refresca, es increíble. ¿Qué hace que el maquillaje dure más? En mi opinión no noto una gran diferencia. Pero aún así merece la pena, porque si usas una base mate por el tema de los brillos, esto te devuelve un poco la hidratación, pero sin darte brillos en la cara. No sé, me encanta, yo lo recomiendo muchísimo. Valía creo que eran 10 euros, o sea que no es nada. Y es súper agradable, además es para pieles sensibles. A mí personalmente me encantan. Creo que es de los productos de este vídeo que más me gustan. Este y la paleta de Marc Jacobs, creo que son de mis súper favoritos. De máscaras de pestañas me pasa lo mismo que con las bases, que no encuentro ninguna que diga, Dios, esta es la máscara de pestañas de mi vida. Tenía una que era esa máscara de pestañas, era una de Bourjois, pero la descatalogaron ya hace años, que me jodió bastante porque me encantaba. Y además, igualmente, ya no compro productos de Bourjois. Así que ando en la búsqueda de otra máscara de pestañas, perfecta. Y aunque todavía no la he encontrado, he encontrado una que me gusta bastante. Y es esta de NYX, que es Worth the High. Me gusta mucho, deja unas pestañas muy potentes, que es lo que me gusta a mí. A mí no me gustan unas pestañas naturales, a mí me gustan unas pestañas que parecen que llevo pestañas costizas. Eso es lo que me gusta a mí. Así que este es súper recomendado. Me lo recomendó la chica de la tienda y la verdad es que desde aquí le doy las gracias, porque me gusta mucho. Para los labios os quiero recomendar dos productos. En verano lo que me gusta usar son brillos de labios. Cuando salgo de fiesta sí que uso más pinta labios y suelo tirar más a por los de Bullet, no a los de larga duración. Pero en el día a día lo que uso es brillo de labios. En invierno realmente también uso mucho brillo de labios en el día a día. Pero en verano más porque me maquillo, me gusta hacer un maquillaje súper natural que se vea la piel cuando la tengo morena. En fin, concluyendo. Os quiero recomendar dos productos. En realidad los que más uso son tres, pero el tercero es este de oro fluido que ya lo saqué en un vídeo. Pero este no lo podéis conseguir porque lo regalaban con un pack, con un serum, y no lo podéis comprar. Entonces, no me da cuenta. Bueno, el primer producto de labios que os quiero recomendar es este brillo de Hawaiian Tropic, el Lip Gloss. El mío es el Island Berry. Huele súper bien, es súper agradable. El olor, te dan ganas de comértelo aunque no puedas. Y tiene filtro UVB. Bueno, tiene protección solar del 25, que nunca está de más en verano que te hagas eso. Y el segundo producto que os quiero recomendar son los Greezy Tubes de Lancome. Que estos me encantan también. Queda súper bonito, tiene el efecto ese labio mojado que ahora vemos tanto en Instagram. Pues con esto lo podéis conseguir. Yo creo que por verano gasto un pote de estos, espero. Me encantan. Y lo dicho, lo recomiendo un montón. Como podéis ver, huele muy bien. Pero con la uva en realidad le gusta más. Pues que espullido. Mira, a a a a la a le gusta más el del Lancome. Le ha gustado, se lo quiere comer. Ninguno de los dos dura mucho porque los brillos no duran, pero te hidratan los labios, te los dejan bonitos. Y al final, yo es lo que más busco en verano. Bueno, busco tener los labios bonitos todo el año. Y con esto ya hemos acabado, lo siento porque hoy estaba muy desconcentrada, estaba muy pájara, creo que al tener tantos productos y ser mi primer vídeo de favoritos estaba un poco desubicada, pero espero que os haya gustado igualmente, decidme si alguno de estos productos lo tenéis, si os ha gustado, si queréis probar alguno, decidme también favoritos vuestros para verano y los probaré, sobre todo si tenéis una piel seca, para mí genial. Y nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado y un besito.